...tarde, pero nosotros ahora vamos a cambiar de tema, ya que a esta hora la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela realiza su acostumbrada rueda de prensa. Nuestra compañera Graia Cacela se encuentra en el poliedro de Caracas y nos amplía esta información. Adelante, Graia, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Geraldine. Te saludo a ti y a toda la audiencia que sintoniza venezolana de televisión. En efecto, nos encontramos en el poliedro de Caracas, pues, como cada lunes, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se reúne para abordar distintos temas en el ámbito nacional e internacional. Vamos a escuchar de inmediato al primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a las y a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy en reunión de la Dirección Nacional de nuestro partido, con la agradable y extraordinaria presencia de la JPSUV, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que va a cumplir año, 11 años va a cumplir la JPSUV, el día 12 de septiembre. 12 de septiembre. 11 años, la JPSUV se reunió y la primera actividad fue ya en Cachamay, en el estado Bolívar, en el estado Bolívar con nuestro comandante. Y de ahí surgió ese gran movimiento que hoy recorre Venezuela entera, de norte a sur, todos los estados, todos los municipios, todas las parroquias, acompañando y ahora van a todas las calles, perdón, a todas las comunidades, casi 48 mil comunidades, van a todas las calles, 300 mil calles en todo el país. Es organización, organización y más organización de nuestro pueblo, formación ideológica, formación política, de nuestra JPSUV, que nos da a nosotros la alegría de saber que cualquier cosa que ocurra en Venezuela tendrá la garantía que la juventud de oro, la juventud bolivariana, la juventud de Hugo Chávez estará al frente de la revolución bolivariana por largo aliento. ¡Que viva la JPSUV! JPSUV, y vamos a... a celebrar esos 11 años con una gran movilización el día jueves. este día jueves, una gran movilización en Caracas, en el marco de la JPSUV, pero como todas las movilizaciones nuestras, deben estar cargadas de contenido, deben estar cargadas de su... el fondo, para que deje el saldo necesario. Esa gran marcha de la JPSUV, con la JPSUV al frente, en vanguardia, tendrá como característica fundamental protestar contra la guerra. protestar contra la guerra, promovida por el gobierno de la oligarquía colombiana, que se empeñe en poner en peligro la paz del mundo. Porque cualquier cosa que ocurra aquí en Venezuela, seguramente va a tener implicaciones en el resto del mundo, en América inmediatamente. son insensatos, absolutamente insensatos, la idea peregrina de pensar que le va a ocurrir algo aquí en Venezuela y solo quedará radicado en territorio venezolano. Eso es imposible. Absolutamente imposible. Absolutamente imposible. O sea, en el marco de la defensa de la paz y en contra de la guerra, promovida por el gobierno colombiano, gobierno que, bueno, pareciera que se cansó, ojalá, haya sido que se cansó de exportar droga, de exportar cocaína, de producir droga, ahora quiere exportar guerras. Tienen 70 años con una guerra y quieren llevarla a otros territorios, echándole la culpa a otros países de lo que ellos mismos han generado. Lograron firmar un acuerdo de paz que debieron defender de los primeros defensores. Debió haber sido el gobierno de la burguesía colombiana y ni siquiera eso pudieron hacer. Les interesaba o les interesa la guerra. Su guerra es su guerra. Las primeras víctimas de esa guerra precisamente somos los venezolanos y las venezolanas, los vecinos, pero especialmente nosotros. Aquí llegaron por culpa de esa guerra, de más de casi 70 años de guerra, llegaron aquí a Venezuela más de 5 millones y medio de personas desplazadas desde Colombia, a las cuales Venezuela, con su carácter bolivariano, amoroso, humanista, les abrió las puertas y no le pedimos ayuda a nadie. Fueron recibidos como venezolanos y aquí viven y hay familia. Difícilmente haya un venezolano o una venezolana que no tenga una persona cercana que haya venido desde Colombia. Difícilmente. No hubo persecuciones, no, no, nada. Esas consecuencias hoy se le olvidan a quienes mal gobiernan Colombia y quieren llevar a toda América a una guerra. Guerra que no tienen ninguna vergüenza. Pero se los vaya a olvidar por aquí. No tienen ninguna vergüenza. Hoy nuestro vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez, hizo una denuncia y nosotros la ratificamos desde aquí. Colombia, experto en falso positivo. Colombia, experto en hacer ver al mundo cosas que ocurren de manera contraria. Colombia, ahora se empeñan en decirle al mundo o hacer creer que en el mundo existe la guerrilla en Colombia gracias al apoyo que se le da desde Venezuela. Es irresponsable eso. Y todo eso es montado por quienes gobiernan Colombia. Y ustedes saben que Colombia no la gobierna el subpresidente Iván Duque. Vean esta, ya presentada por Jorge Rodríguez. Pero bueno, esta es la portada de la revista Semana en Colombia. Manguala contra Colombia. ¿Es esto ahora? Manguala contra Colombia. Manguala es una expresión colombiana que se refiere a una conspiración de dos o más para hacer cosas ilícitas. para hacer cosas ilícitas. Y ponen en su portada a nuestro presidente, el hermano presidente Nicolás Maduro, ponen a Iván Márquez y ponen a una persona con identificativo del ELN. Y aquí en unas historias que parece más un Frankenstein periodístico armando y pegando mentiras, quieren hacer ver al mundo que Venezuela no sólo es santuario de la guerrilla, sino que también promueve el terrorismo. Y bajo esa figura ir a las instancias internacionales para que Venezuela sea sancionada por promover el terrorismo. Pruebas? Ninguna. Y las pruebas que dicen ellos presentar aquí son tan falsas que no aguantaron ni siquiera la primera revisión. Esta nota dice cosas así. Hace sólo dos semanas Iván Márquez y su banda de disidentes anunciaron desde Venezuela el regreso a las armas. Qué responsabilidad, ¿no? Desde Venezuela el regreso a las armas. No tiene Colombia ni un solo pedacito de selva donde ellos puedan hacer eso sino que fue desde Venezuela. y lo dicen así alegremente, ¿no? Sacaron aquí unos documentos de la dirección del SEBIN supuestamente del SEBIN del año pasado, creo o de este año, perdón el 10 de agosto del 2019 y ponen todavía al SEBIN en esta revista como que dependiera del Ministerio de Interior y Justicia Justicia y Paz ¿Vengan los 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 chimbo que son, ¿no? Cuando uno lee aquí el encabezado dice el Ministerio de Interior y Justicia y Paz hace años el SEBIN en Venezuela no depende del Ministerio de Interior y Justicia y Paz sino que depende de la Vicepresidencia pero esto es parte de la mentira el papel aguanta todo pues y después son más burdos, ¿no? además que dicen que Venezuela la sacó luego que Iván Márquez había anunciado que regresaba a las armas si ellos lo están diciendo desde hace años Iván Márquez fue electo senador nunca se presentó ¿dónde estaba? pues ellos sabían dónde estaba ustedes van a decir ahora que es que Venezuela tiene alguna relación es responsabilidad de cada quien y es una irresponsabilidad del gobierno colombiano hacer creer que con estos documentos tan chimbo forjados pueda llevarlos ante el mundo mire hay uno de aquí del 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 documentos del seofán numerado numerado ¿dónde está el número de este? seis seiscientos ochenta y siete donde dice en ese documento que el seofán no puede atacar elementos del ELN según ellos pero cuando buscamos ese seis ochenta y siete en los archivos del 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 seofán se refiere al despliegue por la gran visión misión abastecimiento soberano un documento oficial recuerdan cuando aquel ya casi mejor dicho poco recordado candidato de la derecha capriles en un momento sacó un documento supuestamente del afán diciendo y vinculando una orden que había dado el comandante Hugo Chávez en su campaña electoral igual de mentirosos son pero presentan esto la revista semana y dice aquí al final que es donde está el mensaje de todo esto dice el contenido de toda esta documentación la que está acá puede tener consecuencias frente al gobierno de Estados Unidos el departamento de Estado considera grupos terroristas internacionales al ELN y a las disidencias de la FARC que una nación los patrocine constituye un delito para ese país Washington todavía no ha incluido a Venezuela en la lista de Estados que apoyan el terrorismo en la cual solo aparece en Irán Siria Sudán y Corea del Norte pero seguramente el gobierno norteamericano analizará con detalle el contenido de los documentos mencionados quiere la revista semana quiere el narcogobierno colombiano que este sea el expediente que va a llevar el señor Duque allá a las Naciones Unidas para que sus amos del norte sancionen a Venezuela y lo incluyan como país patrocinante del terrorismo es un ataque contra nuestro país pedimos a nuestro pueblo pedimos al partido socialista unido Venezuela que estemos muy alertas porque esto es una irresponsabilidad buscando generar un falso positivo aquí hablan miren es tan burdo cuando yo era cadete estoy hablando por Dios año 85 plena cuarta república los términos que manejaban eran la hipótesis verde y la hipótesis roja la revivieron aquí ah Pedro Marco Torres la revivieron aquí hipótesis roja hipótesis verde a quien hizo esto no ha salido todavía de la cuarta república claro aquí nos convierte a nosotros Cuba era la hipótesis roja en aquel momento ahora la de roja somos nosotros pero utilizan la misma terminología muy burdo para ser creíble el presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático en esto nuestro territorio es de los venezolanos y las venezolanas no está abierto para la presencia de nadie que venga a subvertir el orden en nuestro país los problemas de Colombia que los arregle Colombia y los arregle en su territorio no los venga a arreglar en nuestro país ni quiera meter a Venezuela en estos asuntos en sus asuntos los asuntos internos así lo hicieron en Ecuador recordemos así lo hicieron en Ecuador bombardearon un sector de Ecuador y hubo una cantidad de muertos entre ellos estudiantes y periodistas que estaban allí murieron murieron guerrilleros también pues un bombardeo que hubo en territorio ecuatoriano no hubo respuesta de Ecuador nosotros estamos más pegados a la costa caribeña muy pegados a la costa caribeña somos más caribe pues somos más caribe no nos provoquen que nosotros no le hacemos no queremos problemas con nadie pero no vamos a permitir que nuestro suelo sea pisoteado sea invadido sea utilizado por fuerzas extranjeras no lo haremos es extremadamente burdo este documento fíjense esta nota aquí inserta las fuerzas militares colombianas estiman que hay cerca de mil hombres del LNI 600 de las disidencias de la FARA en el territorio venezolano uno de los escritos reservados al que tuvo acceso semana registra que esa cifra puede llegar a los dos mil guerrilleros de los cuales entre 15 y 20% son ciudadanos venezolanos reclutados por estos grupos ahora resulta que los guerrilleros no son venezolanos no son colombianos sino que son venezolanos que tristeza quien tiene 70 años señor Duque señor Uribe en guerra no es Venezuela Venezuela es territorio de paz y va a seguir siendo territorio de paz quien tiene 70 años en guerra es Colombia y ustedes han llevado al pueblo colombiano la oligarquía colombiana ha sido incapaz de buscar la paz porque no les conviene esa guerra les ha permitido ser el mayor productor de cocaína del mundo para beneficiar a los que viven en el barrio la candelaria y y el nogal de allá de Bogotá y decimos barrio por decir como ellos lo llaman como ellos lo llaman que son los que se han beneficiado de la guerra la oligarquía colombiana mientras el pueblo pasando hambre pone los muertos pone la sangre ellos disfrutan de la plata generada por la guerra la inteligencia venezolana y sus fuerzas armadas se refieren en clave a Colombia como país verde que chingo de verdad eso eso es absolutamente infantil país verde eso era la cuarta república y a los guerrilleros como grupo rojo guerrilleros como grupo rojo es utilizar estos medios desde Colombia para generar contra Venezuela y el que crea señores de la oposición venezolana el que crea que aquí va a venir una invasión y ustedes que han pedido esta invasión que han pedido la guerra con Colombia se van a mantener al margen esto es absolutamente imposible es absolutamente imposible los patriotas vamos a salir a defender nuestra patria los patriotas llámese chavistas vamos a salir a defender nuestra patria estos son los documentos que ellos ponen este documento 687 lo transforman ellos en este el almirante en jefe comandante estratégico operacional de la FAN y además una redacción mala terrible terrible que deberían saber deberían saber nuestros militares no escriben así no escriben así Pacofi recuerdo recuérdole 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 lineamientos establecidos por comandante en jefe y presidente de la república bolivariana de Venezuela relacionados con relación de colaboración es chimbo muy malo así no escriben los militares venezolanos los militares venezolanos señores de Colombia señores de la revista semana así ustedes nos odian son cultos estudian saben escribir se preparan mucho mucho más que este intento por favor relacionado con relación de colaboración que la fuerza armada nacional bolivariana y de todas las unidades debe mantener con ejército la liberación nacional de Colombia así como con otros grupos revolucionarios aliados a la revolución bolivariana que hacen presencia en territorio venezolano amparado en los respectivos acuerdos con el gobierno bolivariano mantiene con dichas fuerzas revolucionarias ¿de verdad alguien cree que un gobierno puede hacer esto y escribirlo? por ejemplo señor Duque usted firmó ha firmado para mantener en Colombia grupos de entrenamiento de paramilitares que quieren venir a Venezuela a causarle daño a los venezolanos porque ahí hay testimonios en Santa Marta tienen allá grupos de terroristas formándose para venir a Venezuela a ejecutar acciones de violencia desde Colombia es burdo muy burdo demasiado chimbo en verdad en verdad no vale la pena hacer mucho esfuerzo en esto por cierto y esto lo queremos unir que no solo es el tema de Colombia es el tema del exequivo exequivo recientemente fue puesto en conocimiento del país la conversación de una persona usurpadora nombrada por el por el señor Juanito Alimaña para que sea su representante de la banda de Juanito Alimaña en donde es que es la señora en Alemania por allá Inglaterra Inglaterra en el Reino Unido una señora su nombre es Vanessa Newman donde ella pide pues entre otras cosas que se aclare lo del lo del exequivo la entrega del exequivo nuestro de nuestro exequivo a Inglaterra para lograr el apoyo sin condiciones de Inglaterra hubiese sido bueno que la oposición venezolana dijera algo al respecto no tímidamente con fuerzas nosotros los revolucionarios los patriotas podemos pararnos en cualquier lado y decir sin ningún tipo de ambigüedad el sol de Venezuela nace en el exequivo el sol de Venezuela nace en el exequivo lo decimos con plena y absoluta convicción de lo que estamos diciendo la derecha no y esto no es que es un feinio no no es la señora hablando nombrada supuestamente por este usurpador llamado Juanito Limaña en su banda y no hay explicación ¿sabe por qué no hay explicación? porque él no manda ahí él no manda ahí los grupos le dicen este es mío este cargo es mío así como denunciamos la semana pasada que a un nuevo tiempo le fue entregada una una en Costa Rica usa más esto una procesadora de aluminio que tiene que tiene nuestro país que tiene nuestro pueblo en Costa Rica y para allá andaba Manuel Rosales y el señor Mata buscando para apoderarse de esa empresa porque fue la repartición fue lo que le tocó a un nuevo tiempo así como sigo sigo le tocó a Voluntad Popular y se la robaron el exequivo no eso no está en discusión el exequivo es nuestro eso no está en discusión ni nosotros vamos a negociar con nadie que es un tema que ha estado cuando digo esto es la clara convicción de quien es el exequivo que haya una discusión con otro país por diferentes eso es otra cosa pero nuestra posición ahí es muy clara el sol de Venezuela nace en el exequivo eso no hay ninguna duda eso no está en discusión para nosotros nuestra posición y además iremos ante el mundo y donde tengamos que ir para defender la posición de nuestro pueblo y esto es negociando la entrega y nadie dice nada y si alguien dice tímidamente como que le diera vergüenza defender su patria no se toman decisiones no esperemos que tomen decisiones porque ellos están pendientes a ver quien roba más este día jueves como ya les dije la JP sube 11 años mire esto tan bonito que hicieron 11 años juventud nacimos con Chávez seguimos con Nicolás 11 años aquí está nuestro Chávez ahí nuestro Chávez joven por siempre Hugo Chávez guía de nuestra de nuestro partido y de nuestra JP sube fue el que le abrió las puertas a la juventud y que ha seguido formándose y forjándose el día miércoles tenemos un acto en homenaje al presidente mártir Salvador Allende homenaje recuerdo pues un 11 de de septiembre asesinado por un golpe de estado bueno cuando es golpe de estado ustedes saben que no hay golpe de estado si no está en Estados Unidos promovido por Estados Unidos es la única manera que haya golpe de estado cualquier otra cosa si Estados Unidos está ausente cualquier cosa menos golpe de estado pero nosotros recordamos el ejemplo la valentía la valentía la honestidad de Salvador Allende lejos muy lejos de quienes hoy desgobiernan Chile y de algunas que han gobernado Chile que por ahí pasaron el día de mañana tendremos nosotros una sesión en la en la Asamblea Nacional Constituyente el partido sigue desplegado la JPSUV por toda Venezuela en la juramentación y seguimos la juramentación y el chequeo de la RAS la red de articulación y acción sociopolítica mire cada cada semana estamos aumentando la cantidad en 300 mil en promedio nosotros sabemos de eso por eso nos causó risa cuando la derecha anunció que habían visitado un millón de hogares casa por casa un millón y pero así un millón no un millón uno ni un millón dos un millón en un día y quien tiene ese registro los ADECO le darán la de ellos a los de primera justicia si Luis no se cree la que tenemos nosotros es de la revolución miren cada semana 300 mil casa por casa caso por caso cara por cara y lo chequeamos y lo revisamos y esta semana toca por Táchira estuvo en Anzuategui y León Heredia que es nuestro jefe de organización del partido y en todas partes el despliegue del partido chequeando comunidades calles con su jefe cada comunidad cada calle organización casa por casa caso por caso cara por cara además anunciamos que la recolección de firmas este fin de semana viernes, sábado y domingo estaremos entregando las firmas en todas las plazas Bolívar en actos que anunciará Darío Viva en los próximos en las próximas horas y terminamos con aquí está nuestro compañero hermano Aristóbulo las clases comienzan el día lunes nuestros niños nuestras niñas comienzan las clases este día lunes en paz en tranquilidad ya que bonito que comenzaron a entregarse uniformes por algunos estados ya comenzó desde hace una semana ¿va? una semana con tiempo ha comenzado la entrega de uniformes y útiles para no llegar al día las clases corriendo así en revolución con sanciones con bloqueos pero con mucha dignidad con mucha fuerza con mucho valor y con muchas ganas de seguir venciendo porque la revolución bolivariana en esencia es victoria tras victoria en esencia es levantarnos cada vez que nos ataquen con más fuerza con más fuerza si hay alguna pregunta por favor iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Cacela por venezolana de televisión buenas tardes primer vicepresidente del partido socialista me gustaría conocer el presidente constitucional Nicolás Maduro decretó alerta naranja en la frontera occidental del país y además instaba a realizar los ejercicios militares soberaní paz 2019 que comenzaría mañana 10 de septiembre hasta el 28 nos gustaría conocer de qué manera se va a involucrar el partido socialista unido de Venezuela y esta alerta naranja que implica para el país y mi segunda pregunta tiene que ver Elio Abrams anunciaba y pedía a la Unión Europea más sanciones para Venezuela recordemos este bloqueo criminal de lesa humanidad en marcha hasta dónde va a llegar digamos estas ambiciones del presidente Donald Trump gracias mira la ejercicio militar de la gracia por recordarnos ordenado por el compañero presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el único con mando sobre nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ordena y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumple y él le cumple a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado las instrucciones y está todo el comando del CEOFAN con el almirante Ceballos al frente en toda la la operación de despliegue por todo el territorio nacional pero como todo tú sabes que manejamos siempre las hipótesis como dicen las revistas semanas hipótesis verde hipótesis roja que es chimbo es muy claro que a Venezuela la están amenazando desde Colombia eso no es una hipótesis de ningún color está siendo amenazada desde Colombia ante eso que debe hacer un gobierno responsable ordenar todo el despliegue como así lo ha ordenado el compañero presidente Nicolás Maduro de todo de todo nuestro armamento de todo nuestro personal incluido todo el tema misilístico y antimisilístico que tenemos en todo el territorio el armamento que tiene Venezuela es para su defensa diseñado dentro de toda la estructura para la defensa de nuestro territorio ahora es iluso pensar que si Venezuela es atacada desde un territorio X cualquiera no se defienda y no pase al contraataque sería absolutamente iluso pensar que nosotros nos resguardaríamos en nuestro territorio solo para que nos ataquen en nuestro territorio eso no debería no existe en ninguna parte en ninguna parte por eso se ha ordenado despliegue por todas las fronteras todas las fronteras de Venezuela que tiene Venezuela los más de 2.000 kilómetros de fronteras a lo largo y ancho que no solo incluye a Colombia sino que incluye a Guyana por ejemplo incluye a Brasil como parte el partido miren el partido está en cada uno de los rincones de Venezuela tenemos presencia en 335 municipios en mil ¿cuántas parroquias? 1040 1045 parroquias de toda Venezuela tenemos identificadas casi 48 mil comunidades 300 mil calles de todo nuestro país con jefes con presencia con estructura del partido pero además en este ejercicio militar de defensa está involucrada la milicia totalmente la milicia todos los milicianos y las milicianas donde se incorpora nosotros no esto no lo hemos escondido nunca se incorpora el partido y el país y el mundo ha visto nuestros ejercicios de entrenamiento y nos vamos los dirigentes del partido aquí la juventud la juventud estuvo en estos días en un entrenamiento en Aragua de una semana y en una semana debemos estar en el Zulia entrenando la juventud todos entrenando la patria mira cualquier cosa cualquier cosa puede posponerse defender la patria es impostergable en el momento que se llame para la defensa de la patria ahí debemos estar todas y todos los venezolanos que amamos nuestro suelo por eso hablamos mira de la irracionalidad de la oligarquía colombiana de estar amenazando con guerras a Venezuela el pueblo colombiano ese pueblo sufrido va a dejar solo la oligarquía colombiana cuidado si es el momento y si es el evento necesario para que el pueblo en Colombia entienda que tiene que gobernar el pueblo y no la oligarquía cuidado si se convierte eso en el momento y se le revierte al uribismo y se le revierte a Estados Unidos y se transforma en una gran oportunidad para que el pueblo colombiano tome el poder en Colombia y se vaya esa oligarquía a ver quién le va a vender drogas a Estados Unidos a ver quién va a sembrarle drogas a Estados Unidos y se la va a negociar y gobierna el pueblo verdaderamente en Colombia cuidado se han visto casos se han visto casos que el tiro le salga por la culata y de estar amenazado amenazando a Venezuela se convierta esto en un boomerang y pase en Colombia lo que ese pueblo anhela van a dejar solo a la oligarquía vamos a ver si los hijos de Uribe van a ir para el combate vamos a ver si los hijos de Santos o de Duque van a ir para el combate van a querer mandar al pueblo y el pueblo se les va a echar para atrás porque al final de esto ese pueblo es hermano del pueblo venezolano la burguesía no esa burguesía odió al libertador persiguió al libertador intentaron matarlo con Santander varias veces y Bolívar fue tan noble tan noble que le perdonó la vida de Santander y esa misma burguesía que gobierna Colombia hoy y odia nuestro país porque nosotros somos o mejor dicho porque Bolívar nació aquí en este suelo ya que nuestro partido desplegado y esa es una de las instrucciones que dimos hoy y no solo el partido el partido sino la JP sube también desplegada a lo largo y ancho de Venezuela y sabe algo todos lo hacemos gustoso vamos complacidos vamos con ganas vamos con emocionados a defender la patria si nos tocara defender la patria en el rincón y en el sector que así nos lo designen el mando político militar todas y todos ahí no hay así como nos fuimos a a a Táchira a Táchira cuando el 23 de enero anunciaban 23 de febrero perdón de febrero cuando anunciaban sí o sí pasa no sé qué cosa ahí estaba la JP sube ahí junto al pueblo junto a la fuerza armada junto a la milicia defendiendo nuestro territorio ¿qué hizo la derecha? huir son buenos en eso se presentaron en territorio colombiano el de la OEA el el de Chile el de Paraguay todos los vicepresidentes que quisieron ir dijeron esta es la toma de Venezuela los vamos a rendir no pudieron se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas así sería otra vez no tengan duda Helio Abran Helio Abran un genocida es un genocida acusado de asesinatos de masacres de tráfico de armas de drogas condenado condenado en Estados Unidos condenado en Estados Unidos con condena pues por la justicia norteamericana y es el que el gobierno de Donald Trump pone como encargado de Venezuela que nos amenaza vamos a salir mucho más fortalecidos señor Helio Abran y a ustedes se les está haciendo tarde muy tarde se les está haciendo Estados Unidos vienen elecciones en Estados Unidos y se han visto casos nuevamente se han visto casos se han visto casos lo de ellos es una ambición por las riquezas de Venezuela y una un ensañamiento contra nuestro pueblo solo solo porque no le queremos entregar las riquezas de Venezuela lo hemos repetido los únicos que le garantizamos al gobierno de Estados Unidos la entrega de petróleo es la revolución bolivariana el gobierno del presidente Nicolás Maduro el único tiene que pagarlo y tiene que pagarlo al precio que corresponde sin descuento y tiene que pagarlo a tiempo porque que es lo que ellos buscan con Juanito Alimaña llevárselo como se lo llevaron de aquí no cuarentas cien años llevándose petróleo aquí de Venezuela hasta que llegó el comandante Hugo Chávez recordemos el que no recuerde se lo recordamos cuando Hugo Chávez llegó aquí con la apertura petrolera se pagaba el uno por ciento de regalías de cada cien dólares se llevaban ellos noventa y nueve y nos dejaban uno y Hugo Chávez hecho para atrás eso con una gran mujer que estábamos hablando hoy al frente que fue la que estuvo al frente de la de las leyes habilitantes la compañera Dina Bastida valiente extraordinaria mujer y aguantó todas las presiones y aguantó todas las presiones así es la vida así Elio Habran imagínate tú hablando de democracia por Dios hablando de derechos humanos sobre su mente hay crímenes en niños poblaciones enteras fueron asesinadas de la mano de Elio Habran en Centroamérica un asesino sueldo de Estados Unidos son despreciables los elementos que utiliza digo elementos las personas que utiliza Estados Unidos para hablar de paz en el mundo cuando ellos han propiciado guerras y masacras en el mundo entero más sanciones no sé qué nos irán a hacer ahora pero mientras más nos hagan más duro nos vamos a poner nosotros y más dignidad y conciencia se genera en nuestro pueblo seguro que así va a ser gracias la segunda y última pregunta la efectúa Michelle Agreda por Globovisión buenas tardes cómo está la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet recientemente amplió el informe acerca de la situación en Venezuela entre otras cosas que decía en esta ampliación indicaba que se han incrementado las acciones y violaciones por parte de las fuerzas de acciones especiales FAES y peor aún que el gobierno nacional no ha tenido respuesta ante esta situación queríamos conocer las impresiones por parte del partido de gobierno acerca de esta ampliación del informe muchas gracias bueno en principio ella presentó un informe creo que en julio que nuestro país se encargó de rechazar y responder de acuerdo a lo que está establecido con argumentos ahí había cosas tan insólitas que 80% de las entrevistas de los casos habían sido sustentados fuera de Venezuela cosas que fueron refutadas en su momento por nuestro canciller y por los organismos por los competentes ella contrasta la posición del ensañamiento de la señora Bachelet contra Venezuela y su actitud por ejemplo con lo que está ocurriendo en su propio país y lo que ocurrió en su país cuando ella fue presidenta contra los hermanos Mapuche presos están de su gobierno utilizaron la constitución creada por Augusto Pinochet un asesino un dictador y ella utilizó esa constitución para atropellar al pueblo Mapuche para atropellar a los estudiantes que pedían derecho a la educación yo recuerdo que hace poco hicieron en Chile unos exámenes de admisión para estudiar eso no lo dijo Diosdado eso lo sacó el Nacional exámenes 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 de admisión en esa nota de prensa que sacó el Nacional dice que los estudiantes que mejor salieron fueron los estudiantes venezolanos y que tenían que admitir que a pesar de lo que de este régimen la calidad de educación en Venezuela había mejorado y es una educación gratuita y de calidad pública y de calidad eso no lo pueden decir en Chile en Chile hasta la academia militar es privada o sea yo yo empresario puedo becar 10 oficiales 10 aspirantes oficiales y les pago su beca para quien van a trabajar después para la patria o para quien le pagó la beca pero contrasta con la señora Bachelet con ese informe del enseñamiento contra Venezuela que no se dé cuenta de más de 600 dirigentes campesinos y políticos asesinados en Colombia ya no asesinan uno cada dos o tres días no no ya asesinan dos y tres por día que se ha incrementado en las últimas fechas la represión que hubo contra los estudiantes en Chile en días recientes es terrible ella no ve nada de eso no 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 les parece no veo nada de lo que ocurrió en Honduras su vista está posicionada sobre Venezuela sobre Cuba y sobre Nicaragua pero lo de Honduras no no pasó nada no pasó nada de manera que para nosotros lo que diga la señora Bachelet ella puede decirlo nadie le va a decir que no no nos va a quitar el sueño no nos vamos a dejar chantajear para nada que raro que hace algún tiempo el señor Juanito Alimaña pedía gritos ya no ha vuelto a pedir desde que se fue bastardo del del FAES no ha vuelto a pedir que quiten el FAES parece que la cosa era contra bastardo pero eso fue lo que él pidió que no se me que eliminen el FAES eso fue lo que él pidió inicialmente y la señora lo presentó como una propuesta cada caso y nuestro fiscal fiscal de nuestro país el doctor Tarek William Sack lo ha presentado cuántos casos hay de funcionarios detenidos por uso excesivo de la fuerza vamos a ver cuántos hay en Chile durante el gobierno de la señora Bachelet es igual que el caso de corrupción presos en Venezuela por corrupción nuestro partido el partido yo por lo menos he ido a dos o tres no dos o tres no más a denunciar nosotros a personas que eran alcaldes que eran militantes del PSUV y los denunciamos recuerdo que fuimos a Guanarito una vez fuimos a Falcón una vez también fuimos a Anzuate a Huarico por corrupción ah no no ataca la corrupción no antes había complicidad ahora hablan de corrupción porque se condenan y se persigue la corrupción nosotros estamos en contra de cualquier violación de los derechos humanos y cuando ha habido decisiones del Ministerio Público lo respetamos de investigación de investigación y lo hacemos en el marco de la Constitución y las leyes de nuestro país no de las leyes que nos quieren imponer desde otros lugares esta Constitución que es para nosotros letra sagrada para los venezolanos y las venezolanas esta Constitución la votada por todos los venezolanos y las venezolanas ¿sabía Venezuela por ejemplo que Juanito Alimaña y su banda se hicieron una Constitución a su medida en la Constitución se hicieron y le pusieron el nombre de Estatuto usted no tiene los derechos que usted cree que tiene si no está en ese Estatuto violando esta Constitución esta Constitución establece los mecanismos para derogarla para modificarla para los términos son enmienda reforma o hacer una nueva por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente aquí está 347 348 349 que es lo que el compañero presidente llamó el primero de mayo y llamó y se hicieron elecciones para escoger a los constituyentes y las constituyentes y estamos trabajando para lo que establece esta Constitución ellos crearon una cosa el Estatuto que desaparece esta Constitución mira por lo menos por lo menos Carmona se reunió delante un poco de gente ese día que ellos tomaron la decisión había 37 diputados eso no se da cuenta la señora Bachelet ella quiere fijarse en las órdenes que le dan ese informe presentado por la señora Bachelet no fue elaborado por ella ella lo firmó fue elaborado en la oficina de un asesino que se llama Elliot Abrams ahí se hizo ese informe presentado en julio y solo lo firmó la señora Bachelet yo me reuní con ella aquí estaba Gladys ¿verdad Gladys? que chévere es ella si muy chévere nada nada salió cuando le tocamos el tema de los indígenas lo cambió rapidito cuando le dijimos que aquí nuestros indígenas tienen derechos consagrados en esta Constitución dijo voy a leerla porque no la conocía le regalaron una Constitución ¿verdad? no se la regalaron le había regalado creo que Michael Moreno le había regalado una Constitución viene a hacer un examen en un país no conoce la Constitución qué pena qué pena y cuando nosotros comenzamos a sacarle que aquí nuestros indígenas constitucionalmente gracias a Hugo Chávez tenían derechos que le habían negado históricamente ella cambió el tema ¿te acuerdas que dijo que cuando los llevaron a estudiar a las universidades se echaron a perder porque comenzaron a alborotarse los mapuches cuando les dieron acceso en algunas universidades no lo dijo comenzaron a desviarse desviarse era que tenían que ser sumisos un indígena un hermano indígena sumiso pero así es la vida en verdad señora Bachelet haga ese y 20 informes más mejor dicho firme ese y 20 informes más pídese los a ellos abran que es el que se los hace en línea si usted quiere no nos afecta mucho nosotros seguiremos avanzando respetando los derechos humanos porque así lo establece nuestra Constitución en la ley porque tenemos un gobierno humanista revolucionario un gobierno que no viola los derechos humanos violaciones de derechos humanos humanos aquí antes antes con Hugo Chávez eso se mandó a parar y cuando han ocurrido hechos lamentables los primeros que salimos a a reclamar y a lamentar y a condenar esos hechos precisamente somos los del gobierno sin fines ni propagandísticos ni demagógicos sino en ganas de que haya justicia necesaria por eso exigimos nosotros siempre hemos sido con esto muy severo con el tema de la justicia bueno muchísimas gracias a todos y a todos y al final de todo esto con informe del señor Abraham firmado por Bachelet nosotros venceremos que viva que viva la JPSUV que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la paz teníamos ustedes allí las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello ha calificado el documento de la revista Semana como irresponsable como burdo esto ante los planes conspirativos de la oligarquía colombiana recordemos que del 10 al 28 de septiembre se estarán realizando los ejercicios militares soberanía y paz 2019 y se mantiene en alerta naranja la frontera occidental de nuestro país esto por órdenes del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro quien ha insistido en lo elemental de garantizar la paz entre ambas naciones en otros temas de interés se mantiene desplegado el Partido Socialista Unido de Venezuela así como también la recolección de firma en esta jornada mundial no más Trump y anunciaba una serie de actividades importantes para esta semana mañana habrá sesión especial en la Asamblea Nacional Constituyente el miércoles se realizará también un emotivo acto para honrar a Salvador Allende así como también el jueves una gran movilización para celebrar los 11 años de la creación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela con una gran marcha en las ciudades de Caracas que además permitirá rechazar estos planes conspirativos de guerra y seguir apostando a la estabilidad democrática en esta nación soberana con esta información desde el Poliedro de Caracas nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezuela de televisión adelante adelante